¡Siii! ¡Habemos Banlist, amigos! Así es, así es. Por fin volvió. No voy a spoilear, pero bueno, ya todo el mundo sabe. Ya todo el mundo sabe que Engage volvió, amigos. La pesadilla de muchos, la alegría y los sueños húmedos de otros. Así es, volvió Engage. Como el mío. Casa A del cielo. Me llamaron loco cuando te dije eso. Bueno, ni siquiera nos dio tiempo de subir alguna predicción. Pensábamos subirle esta semana porque pensamos que Konami no la iba a dar antes del primero de julio. Sin embargo, nos ha agarrado con el pantalón abajo, señores. Sí, es que mi contacto en Konami sabe que voy a cumplir años en julio. Dijo, bueno, Engage. Te regalo. Bueno, la cosa es que habemos Banlist, señores. El primero de julio se hace efectiva. Y pues varios golpes, varios movimientos interesantes, ¿no? Para que el formato vaya tomando cierta forma. No cambia, pienso yo, significativamente. Pero bueno. Dicho eso, pues vamos con las prohibidas. Empezamos con War Dragon Elpy. Elpy, una carta, pues, bastante poderosa. La verdad, te trae cualquier pieza dragón que necesites del deck Dragon Link, ¿no? Se ha aclarado esto, ¿no? Ya con un dragoncito haces combo y, pues, empiezas a hacer tu desmadre de linkeo. Traes, ¿qué? Puedes traer a la chamber para luego añadir la trampa que levanta. Cosas por el estilo, ¿no? Y te permite extender y tampoco te bloquea, ¿no? De solo bajar dragones. Simplemente cuando él está en el campo lo puedes quitar y puedes seguir invocando otras cosas. ¿Qué opina aquí mi amigo Carlos? Bueno, sí, es que la verdad es que el deck Dragon Link había estado bastante tiempo en el competitivo. Incluso Konami como que no había querido que tuviera el mismo dominio que tuvo en OCG al principio. Y, pues, incluso tocó muchas cartas antes de que llegara todo el soporte aquí a nosotros. Ah, sí, yo no sabía eso. Al final, sí, al final, pues, siempre, siempre estuvo ahí compitiendo. Ya tenía bastante tiempo, como un año más o menos, ¿no? Estar... Más o menos, por ahí, ¿verdad? Rondando. No al año, pero por ahí, como tres, tres, dos formatos, por ahí ando. Molestando ahí, entonces, bueno. Y, pues, ya que hacían tanta presión social para que bañaran Winda, pues, ahí está. Ahí está su recompensa, amigos. Ahí está su recompensa. A decir, verdad, que Winda era como que el counter natural de ese deck spamero, ¿no? Entonces, amigos, si pide ban para Winda, pide ayuda. Y tiene lógica porque también, de todos modos, el deck, ya sea chavol, tiene... Se juega en combinaciones que Konami todavía no va a tocar, pues, o sea... Porque necesita lucrar. O sea, entendamos aquí que es un negocio, es un business. Sí, y Nadir, o en general... También la trampa, esquísima, ¿no? Que salió en Rise of the Doodies. También tiene que salir en reprint. Bueno, hay tiempo para que salga en reimpresión y probablemente en la lata porque es del ser principal. Así que, bueno. Bueno. Pasamos a la otra carta y, pues, esta me duele, amigos. Recién armé Sudia Gilglish y, pues, me quitan Drident. Ya se desarmaron, ya. Bueno, no, la verdad no, pero en sí el deck tampoco es para ir tanto de primero, así que... Ni modo, toca resignarse. Aún se puede bajar Zeus. El monito está libre, agradecido con el de arriba, no tocaron castillo. Así que... Y aplica casi lo mismo que con el otro, que lo que decíamos anteriormente de los decks que... Sí pueden tocar, ya sea porque ya no tienen reprint, y al final, pues, la banlist siempre, casi siempre, se basa en lo que le conviene a Konami para, pues, vender producto y estabilizar el juego. Pero lo dejan como en segundo lugar. Primero es el... Primero el cash. Entonces, bueno. En OCG ya se había visto el dominio del deck Zodiac. Y, pues, por lo mismo habían tocado a Dryden. Y, pues, aún sin Dryden todavía, incluso el motor Zodiac se puede usar para Zeus, aunque ya no es tan potente como... Turboseus. Sí, ya no tiene la misma potencia de ponerlo con seis materiales. Ahora solo con cuatro. Ya, una gran diferencia. Pero, bueno, le quita ese poder y también, pues, el meta lo está dominando bastante el Zodiac, porque se jugaba Zodiac puro, o Zodiac Country Brigade, Zodiac Gastarín. Y, pues, con Lirilus bien algunos. Entonces, bueno, ya se acabó la fiesta Zodiac, entonces. Bueno, no es que quede muerto o muerto, pero no hay jugada para ir primero en sí. Sí. Pero, bueno. Espero que lo liberen pronto. Bueno, a uno no lo sé, depende. Ahora hay que ver cómo avanza el formato, ¿no? A ver cómo se acomoda. Bueno, pues, continuando con las cartas limitadas. Pues, la primera, el Micelanosaurio, pues, era un poco, bastante pedido por algunas personas. Es que el dinosaurio lo amas o lo odias, ¿no? Entonces. No hay punto medio en eso. No hay punto medio. A nadie le da igual este deck. Y, pues, la verdad, el Micelanosaurio es una carta muy fuerte. Es un combo de una carta. Combo de una carta. Creo que lo más justo es a uno. No sé qué opinas. Sí, porque generalmente o te salía en la mano o si no, pues, lo buscaban y la Fossil League no es una vez por turno o Viraptor Sia 3. Hay que tenerlo eso claro. Y, pues, la protección que ofrece en la Main Phase, si le quieres hacer Nibiru, pues, tragaste, amigo. No puedes hacer Nibiru. Y, además, no solo eso, sino que el efecto de desterrarse él, traer a Narcosaurio y luego tronar un Baby, traer Píldora, Blinkuribolo, Garnas, Píldora, o sea, con esa carta ya haces Tirano. Sí, solo con él. Solo con él. Entonces, es bastante fuerte. El deck pierde consistencia, diría yo. Un poco, nada más. Un poco. No mucho, pero, bueno, por lo menos lo hace un poco más justo porque a veces el Dino le puede barrer el campo y saca una carta y un Micelanosaurio y te puede ganar. Hace combo de nuevo. Sí, hace combo. Entonces, creo que es lo más justo, ¿no? No creo que era tanto como para banearla, pero sí a uno, pues, me parece bien. Sí, ya veremos cómo queda el Dino, pues, después de este golpe, ¿no? Luego seguimos, pues, con Performapod Skullcobal Joker. Bueno, para los conocedores de aquí del canal, o, bueno, no creo que les importe mucho, pero yo, relativamente, soy nuevo en el juego. Yo empecé a jugar allá como por el 2000... 20, no sufrió los péndulos. 20, no sufrí los péndulos, amigos. Así que aquí mi amigo Carlos, el que va a dar su comentario porque él sí jugó eso. No, yo creo que un poco de amor a los decks péndulos que en cada lista le seguían pegando, aunque ya nadie jugaba péndulos. Es como que ya déjalo, ya está muerto. Sí, ya déjalo, ya está muerto. Igual, es un buen Norman, agrega de todo un poco, entonces, puede que ayude a algunos decks péndulos. Bueno, más que todo para motivar a los jugadores péndulos, creo yo. ¿Qué es lo que agrega el SkullPro? Agrega o Dice o Péndulo Magician o nuestro péndulo. Entonces, es como que genérico para todo el... Sí, para casi todo tipo de deck péndulos, lo va a llevar prácticamente. Entonces, eso es buen soporte a uno. El detalle es que él tiene que ser normal también, si no estoy equivocado. Pero igual, creo que les ayuda un poco, pero la carta que deberían liberar, si quisieran que compitieran... Electromite, ¿no? Electromite, sí. Pero bueno, un poco de amor que sea para motivar a la gente que vaya probando sus decksitos. Tenemos otro golpe al Dragon Link y es Striker Dragon. Bueno, lo que decíamos también, ¿no? Es precisamente a lo que me refería con, pues... Hacer normal o special un Dragon y hacer combo, pues... Es con Striker Dragon, amigos. Te agrega campo, si mal no recuerdo. Y te permite recuperar del Graveyard un Rocket. Creo que así era el efecto. Ahí lo vamos a poner. Es el que se niega con Ash. Bueno, sí. Pero igual puedes seguir jugando sobre eso. Un Ash no le hace mucho a Dragon Link. Pero ahora ya con Striker a uno... O sea, ya... Pienso que las Hand Traps lo van a afectar un poco más. Sí. Para mí va a seguir jugando. Sin embargo, ese poder tan exageradamente abusivo que tenía para dejar campos estúpidamente impasables. Aunque el tirada de todo... Sí. Ya no lo va a tener, ¿no? Pues, ¿qué opinan? Básicamente lo hacen más justo porque con varios Striker Dragon volví a hacer medio combo en el siguiente turno. Solo tenía que bajar un Dragon y ya. Y ya. Sí, ya. Entonces, bueno. De eso hablábamos. Que lo bueno es que lo hace bastante justa, me parece, los golpes. Este ya es como ya para rematar el deck. Pero igual el Dragon tiene bastante soporte. Y pues, nunca se sabe. Podría salir algo ahí, algo loco ahí de repente. Sí, no se sabe. Seguimos pues con una liberación aquí que le agrada a mi amigo, el Mirestalio Salamangreto. Sí. Bueno, yo creo que es una carta en sí que ya a estas alturas ni sabemos por qué seguían a Vanlis. No sé. Me parece un buen soporte para el Salamangreto. Pero igual, son decks links que antes se sentían más rápidos que hoy en día. Porque antes tenías que hacer tu link para poder bajar monstruos rápidos. Sincros, fusiones y todo eso. Y al cambiar eso, entonces decks como el Salamangrey y el otro deck del que ya vamos a hablar. Pues ya no son los más rápidos como solían serlo. Y pues me parece bien que tenga ese soporte. Ya que tiene su monstruo como la Gacela 1. Ya te da más jugabilidad para buscarlo. Más consistencia y más combo. Exactamente. Más Nibiruable. Más Nibiruable. Nibiruable. Más Nibiruable. Nibiruable para los D. Igual. No creo tampoco que sea que el Salamangre va a ser meta, pero igual. Podría subir un poco de categoría. Y a veces un poquito más en torneos locales. Porque en sí el deck es bastante accesible. Sí. Y siguiendo pues la sorpresa, diría yo, nadie se esperaba esto. Ni siquiera yo. Sky Striker Movilize Engage. Engage. ¿Cuántas historias de terror oí yo con esta carta? Como les dije, no soy tan viejo jugando esto. Pero sí escuché que, bueno, esta carta era demasiado, ¿no? Añadías como ya tres mayas, luego robabas, cagari, engage de vuelta y tatatá. Añadías otra engage y así estabas. No es una vez por tú. Haciéndote como un más mil en la mano. Sí. No, bueno. A mí me alegra porque, bueno, yo juego Sky Striker. No, tenía que ser. Pero en sí creo que es interesante ver qué van a hacer los jugadores con esta carta. Porque obviamente yo la voy a usar en mi deck, pero... Es abusable. Es abusable, es correcto. Es abusable en muchos decks. Incluso en los últimos meses que estuvo activa, antes de que la banearan, ya la jugaban en Trickstar, la jugaban en Orcus. Solo metían las copias de engage, tal vez un gancho, porque si no mal recuerdo, al final estaba uno. Y los drones. Entonces, bueno, falta ver cómo usan sus efectos en estos tiempos. Porque sea como sea al final, agregar y después robar, pues a todos los decks les sirve. Sí, desde luego. El drone es el que hace un token. Es un token, correcto. Ah, hacían cagari con ese. Hacían cagari. Y recuperaban la engage y la volvían a usar. Hacían cagari. Entonces, al final terminaba jugando con un deck de 36 cartas o 37. Entonces, sea como sea. Consistencia exagerada, ¿no? Poder de robo, más que todo. Sí. Y bueno, en las semilimitadas tenemos a otro amor para Péndulo, ¿no? Doro Iris Magician. Un poco más de lo mismo que decíamos con el Skullcrawler. O sea, si es una buena carta, le sirve bastante, obviamente, a su arquetipo. Pero como que le va a faltar algo siempre, ¿no? O sea... Electrumax. Sí. Y estaba uno y nadie la... O sea, no hizo nada. Y que lo dejen a dos es la prueba de que Konami no ve ningún riesgo en tener esta carta libre. Y pues, creo que solo es un paso antes de que la dejen a tres. Porque al final puede estar a tres y tampoco va a ser un gran cambio. Sí, posiblemente el otro formato salga a tres ya. Sí. El Skullcrawler no estoy tan seguro. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué tal y liberen a la otra Electrumax? Y tal vez sea una burga. Así que, pues, si lo tienen ahí, déjenlo guardadito, amigos. No lo vendan. Nunca se sabe con estas listas locas. Sí, últimamente las listas andan bien heavys. Pues, para último, tenemos la liberada ya. La que no le importa a nadie. Nadie le importa esa carta. Pero bueno. Symbol of Heritage. Sí, es que es una carta que... Básicamente es un renace al monstruo, pero necesitas tres copias de la misma carta para revivirla. Entonces, tenía un look loco ahí con los Ice Barrier, si no me equivoco. Pero con la errata que le hicieron a... Al obre, ¿no? El Sincro. Ajá, al Sincro, pues, ya no se puede hacer el combito loco ese. Así que lo ratearon y lo liberaron a la lista pasada. Correcto. Entonces, ya como está errateado, pues, esta carta, el Sincro, era el motivo por el cual estuviera baneada. Ya ahora el Sincro está errateado, entonces ya no tiene sentido que siguiera en la lista. Y bueno, eso ha sido la lista, amigos. No hay castillo agradecido con el de arriba. Es seguro comprar Invocation. Es seguro ir por el Shadow Invoker, Dogmática también. Esas nadires en esa lata van a estar como pan caliente, amigos. Esa lata pinta para... Lo Dogmática. Sí, lo Dogmática más que todo, ¿eh? Incluso lo tribrigué y viene incluido ahí, ¿no? Yo creo. ¿De Phantom Rage? Creo que sí, creo que sí, ¿eh? Pues probablemente más adelante hagamos un video analizando más o menos qué implica la lista en cuanto a productos, lo que se viene y lo que podría verse según nosotros en el juego competitivo. Vamos a ver que pasen algunas semanas del... o quizá una semana ya cuando entre en vigencia. Sí. Para tener más o menos claro el panorama, así que... Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos de parte de Eduard. Y de Carlos. Así es. Y pues, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y pueden dejar en la sección de comentarios si les gustó la lista, que hubieran sacado, que hubieran metido, que les hubiera gustado ver. Si ponen Winda, pues... Busquen ayuda. Sí, igual los vamos a querer, aquí no se desprecia a nadie. Así es, así que... También quería recordarles que, pues, en la descripción vamos a estar dejando nuestro contacto en caso de que nos quieran enviar mensajes, donaciones... No, no es cierto. No, también, también. O cualquier idea para algún video que les gustaría ver, pues lo pueden dejar en los comentarios o nos pueden enviar un correo también. Así es, así que gracias amigos, cuídense y... Bye, bye.